El ser humano puede arribar a lugares insospechados, poniendo a prueba su propia psiquis en una realidad fuera de control. Disparatados presenta... La comedia más delirante de todos los tiempos. Mi trastorno, mi obsesión. Sábado 8 de octubre, 22 horas, Teatro Auditorium de Puerto Madre. Entradas a la venta en Mass Sport, Marcos Azar, 403, Puerto Madre. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Auspician Eduardo Pez Muebles. Cultura Rawson, Cultura de Trelew y Cultura del Chubut. Mi trastorno, mi obsesión.